La Gran Canción de Vicente Fernández En medio de la escalada de tensión tras el asesinato de Qasem Soleimani Irán anunció que dejará de cumplir el pacto nuclear Además ayer al menos dos cohetes impactaron cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad A sólo dos días de que Donald Trump prometiera que si Irán ataca a Estados Unidos Tiene 52 lugares en la mira y dará contragolpes rápidos y fuertes A todo esto el precio del petróleo subió más de un 4% Lo que podría poner más presión al valor de las naftas acá En la Argentinba que ya están atrasadas por el congelamiento Y a su vez más presión inflacionaria Así es la globalización En cualquier momento a los 11 tipos de dólares que hay Se suma uno más que es el dólar Tercera Guerra Mundial Las imágenes hablan por sí solas de la repercusión que la figura de Qasem Soleimani tenía en Irán Cientos de miles de ciudadanos han salido a las calles del país durante el funeral del comandante Ha asesinado el viernes en Bagdad por un dron de Estados Unidos La máxima autoridad, el ayatolá Ali Hamenei, ha llorado sobre el féretro del militar Velado por los más altos dirigentes de la República Islámica Estados Unidos por su parte está enviando tropas a la región preparadas para cualquier contingencia Con todos los problemas que hay en el mundo, The World Está pasando casi desapercibido que Australia sufre los peores incendios de su historia Por el momento las llamas después destruyeron 1500 viviendas Y mataron a más de 20 personas y cerca de 500 millones de animales No me equivoqué, 500 millones de animales Solamente en Nueva Gales del Sur se quemaron más de 4 millones de hectáreas Para que se entienda, en 2019, 900.000 hectáreas se quemaron durante los incendios de la Amazonía Y parecía una catástrofe, imaginen lo de Australia Lo que significa que a los australianos son 4 veces más grandes los incendios Y esto renovó las críticas al primer ministro Scott Morrison Por no hacer nada contra el cambio climático y mantener la política energética Históricamente influenciada por el lobby minero del carbón El país es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero Y uno de los que más resistió a firmar el protocolo de Kioto en la década pasada Australia evaluaba daños considerables el domingo Tras una jornada catastrófica a causa de los incendios forestales La cifra de fallecidos alcanzó al menos 24 Mientras que cientos de propiedades fueron destruidas En el sudeste del país, la región más poblada, se declaró estado de emergencia Y el viernes se ordenó la evacuación de más de 100.000 personas en tres estados Habría muerto al menos la mitad de la población de koalas en Australia Que no sufre una mortífera enfermedad Y que es clave para asegurar el futuro de la especie Para entender un poco más de este conflicto internacional que tiene el mundo en vilo Nos comunicamos con Daniel Maffei desde la redacción de Filo News Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, bastante bien Contanos cómo sigue el conflicto Vi imágenes del funeral de Soleimani con miles y miles de personas llorando y homenajeándolo ¿Qué está pasando ahora? Sí, entre ellos el Ayatollah Kamenei y también el presidente Rouhani Por lo pronto, desde los medios locales se manifiesta este funeral como el más masivo de 1989 Cuando justamente Hameini, el ex líder supremo, fuera despedido Recordando que tuvo un peso importantísimo en la revolución islámica en 1979 Y al mismo tiempo con estos eventos lo que estamos viendo es una ciudad, particularmente la de Teherán Bastante movilizada y donde el gobierno busca poner un alto en las protestas callejeras Que están teniendo lugar en el país desde hace varios meses Y también presentar a esto como un elemento de movilización masiva en términos políticos Claro, porque ellos vienen con problemas internos Tienen dos frentes, el conflicto interno y el conflicto con Estados Unidos Y vos crees que esto puede escalar, es decir, hay amenazas y amenazas y amenazas de ambos lados Puede llegar a desencadenarse un enfrentamiento, no sé, armado o de algún tipo Entre Estados Unidos e Irán un poco más serio, más grave Claro, sí, indirectamente se vienen enfrentando hace bastante tiempo ya Por lo pronto este fin de semana ocurrieron dos eventos bastante relevantes Quizás no con la grandilocuencia que uno hubiese esperado Pero por un lado el parlamento iraquí aprobó una resolución para expulsar a las 5200 tropas norteamericanas Que habitan territorio iraquí Y al mismo tiempo Irán de alguna manera decidió dar un paso para retirarse del acuerdo nuclear Que había firmado allá por el 2015 Así que habrá que ver si finalmente la Organización Internacional de la Energía Atómica Puede negociar o no que el país persa continúe en este acuerdo Dani, muchas gracias, que tengas buen día Saludos ahí en la redacción Abrazo grande Hasta luego Daniel Daniel Una nueva división institucional se abrió este domingo en Venezuela Los diputados chavistas votaron como presidente del parlamento a un casi desconocido Luis Parra Mientras las fuerzas policiales impedían a golpes acceder al hemiciclo a Juan Guaidó Ante la imposibilidad de acceder, Guaidó convocó a los diputados opositores a hacer la sesión de este domingo En la sede del diario El Nacional, de nítida línea opositora Allí acudieron 111 diputados que votaron para que Guaidó fuera elegido como presidente de la Asamblea Nacional Y a continuación nuestra ráfaga de noticias En el parlamento de Venezuela el chavismo eligió un nuevo presidente sin la presencia de Juan Guaidó Y designó a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional La jura se realizó sin quórum ni votación Más tarde la Asamblea se reunió en las oficinas de un diario Y volvió a elegir a Juan Guaidó como presidente encargado En Venezuela ya hay dos presidentes, dos asambleas y dos presidentes de la Asamblea Menos cordura Menos cordura y todo Loco Sí, scary y se hace así Una mujer y sus hijas que practican taekwondo Le dieron una paliza al ladrón que entró a robar a su casa de los hornos Dicen que este arte marcial es una terapia para ellas Para el chorro también fue una terapia Porque casi termina en terapia intensiva Y eso que pararon de darle Porque si no... Pese al ajuste gastarán 75 mil millones de pesos más que el año pasado En el subsidio a las tarifas El gobierno busca compensar ese gasto Con el cambio en las jubilaciones Más la suba en retenciones Y una mayor presión fiscal Así que cada vez que llegue la factura del gas sin aumento Dale las gracias a tu abuela Abuelita Abuelita Los intendentes del Gran Buenos Aires Dicen que este año no quieren perder con la inflación Y fijaron aumentos que en algunos casos Como el de Avellaneda llegan hasta el 60% El porcentaje es solo comparable con los ajustes De la hiperinflación de fines de los 80 Incluso dicen que las boletas van a venir acompañadas Van a venir acompañadas con un cassette de Air Supply Las ventas minoristas cayeron 3,8% anual en diciembre De acuerdo con el último informe de la Confederación Argentina De la mediana empresa, es la CAME Y acumuló un, mejor la cama Un 11,6% durante todo 2019 Las ventas vienen tan mal Que en los negocios lo único que hay Son Vendedores y mecheras Mala mía Según una investigación Las vacaciones ideales son varios periodos de 8 días a lo largo del año Escucharon bien, eh Para el estudio realizado por la Universidad Tempere de Finlandia Los finlandeses, esta la tienen clara Esa es la cantidad perfecta de días para que la persona no vuelva con la sensación de cansancio El experimento reveló que si bien los beneficios positivos se pueden sentir desde el día 1 Es a partir del octavo cuando la persona comienza a olvidarse de las responsabilidades del trabajo Y desaparece el estrés A los 8 días alcanza el pico máximo de bienestar Y luego vuelve a decrecer Es lógico, necesitas un día para reponerte del viaje Un día más para bajar el estrés Otro dos días para aclimatarte al lugar Aprender cómo llegar al mar sin quemarte las patas A qué hora pasa el churrero En fin, todas esas cosas El de los barquillos Dos días de peleas familiares Porque hay que destrabar los conflictos que vienen del año Un día para hacer el duelo Porque se terminan las vacaciones Y el último para pegar la vuelta Yo estoy de acuerdo con este estudio Para mí las vacaciones ideales serían 8 días Pero 45 veces al año O sea, 360 días Quedan 5 Y como este año es bisiesto Me quedan 6 Para venir a grabar los noticieros De todo el año Clavamos, por ejemplo, de A20 Y hacemos noticieros de A20 Las noticias son más o menos las mismas Una vez leí un diario De hacía como 20 años En la radio Como si fuera del día Y nadie se dio cuenta nunca Para terminar les compartimos una foto Que nos mandó Mauro Un mendocino que vive en Barcelona Y recibió el año nuevo en Marruecos Paseando junto a su familia Ahí están Mirá, qué lugar de Marruecos es ese Es Fes Es Tanger Es Marrakech Qué linda manera de empezar el 2020 de viaje Saludos Estos tienen una... Son privilegiados Recuerden que ustedes también pueden mandarnos Sus fotos, videos y audios Al número de Whatsapp Que están viendo en pantalla Y también agendarnos Así les llegan Distintas notificaciones Videos Noticias de último momento A su celular Sí Scary Este fue el noticiero de Filo News Mi nombre es Lalo Mir Lalo punto Mirlo Sigan compartiendo Que estoy por llegar al 200k Guau Loco Qué gordo ¿No? Nos colgamos hasta mañana 24 horas en todas las redes sociales Las noticias en menos de 10 minutos Salen así, en flash Y si tienen necesidad de información todo el tiempo Porque están siguiendo algún caso en particular Filo punto News Ahí está todo lo que tiene que estar Gracias Chau Hasta mañana Chau, chau, adiós Chau, chau Chau, ¿qué más? Lunes otra vez Sobre la ciudad